Señoras y señores 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 Trrrr, Juan. Trrrr, Juan. Yes, right. Yes, choc. Get it. Y poco ya no me gusta, prefiero una papaya, que soy una dejanita, que soy una mexicana, las mexicanas sonidas, pero también las lejanas, la mujer que a mí me quiere, me tiene que dar papaya y mamá, ya no sé, yo quiero más. Quédame de tu papaya, que soy la prego me la busca, rebanada por rebanadas, que no sé, yo quiero más. Quédame de tu papaya, que soy la prego me la busca, rebanada por rebanadas. Yes, choc.